Y a Praga, por favor, y recemos para que no me vengan, no sé a cuántos hombres, unos mil al mes me va reponiendo, debería echarme para atrás, vamos a ver si hay alguna cosa aquí, a ver consejeros, tolerancia a ejes, tolerancia a paganos, eso no me da lo mismo, venga, esta legitimidad, vamos a sobornarlos, todos los que podamos, legitimidad normal más uno, todos sobornados, si es que esto es la democracia. Vale, tengo 20.000 al lado, me vienen, tenemos aliados por todos lados, sería en defensa, venga, Vandenburgo, venme a ayudar, no seas capullín, que te interesa, que estoy en defensa, hola, no, ya no vengas, ya no vengas, pa' qué, a tomar por culo, nada, pues nada, a tomar por culo el ejército, vamos a crear otro modelo, 5, 5, 2, y me costaría 300, vamos a guardar, y en que terminemos, lo hacemos, estamos ganando a lo bestia, normal, no tenemos ejército, no tenemos flota, pasa por meterme en carras de alemanes. Vale, y a mí me interesa llegar aquí, colonizar esto, cuanto antes. Y quedarme con el oro. Give me oro, give me oro. Vale, esto acaba de terminar de explorar. ¿A dónde te puedo mandar ahora? Explorar África, vale, perfecto. Un mes más y vuelvo a tenerlo. Un mes más y vuelvo a tener un ejercito un poco decente. Venga. Vale. 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 El que te ha petado, Dani ¿Qué me dices? Vale, ya tenemos por aquí otra cosita, a ver qué nos podemos poner, quiero lo de colonizar rápido, lo de disturbios también me mola, pero ya lo teníamos, sí, lo teníamos ya, vale pues ahora prestigio anual me vendría bien, pero quiero esto de los ejércitos, la moral Vale Nueva idea Vamos a poner 5.000 hombres más aquí Un cañón más Vale, yo quiero venir aquí Alcance colonal no me llega hasta que termine esta mierda Vale Vale, seguimos explorando Y ya no me voy a meter más en Instagram, no me interesa, es que no me interesa ya He intentado ayudar, pero así no puedo Si fuera ahora con los 30.000 aún haría algo Vale, pues se acabó la guerra Jodo, como han dejado Brandenburgo Dos provincias menos y han liberado a la orden teutónica, bien Vale, bueno, ya no me interesa, bien Estamos a la mitad con esta colonia Vale, yo creo que terminemos podemos empezar ya la conquista de México Vale, y aquí me interesaría más Ok, Dani Lo que me digas Vale, a ver que tenemos por aquí Aprobar ley del papismo El papismo dice Necesito recuperar un poco con la flota Porque si no Vale, nueva exploración Enviar en misión Vale, bueno, ya no Vale, a ver ¿Qué nos falta por aquí? Veía que había llegado a los 30.000 ¿No está haciendo nada o qué? Pollón va a estar haciendo El papa de Francia se comulga a Castilla A ver si forma España de una puta vez Hasta que no tengamos colonias francias demasiado fuerte Y eso que estando Borgoña ahí tan potente Liga comercial se ha disuelto A ver qué tenemos por aquí Crecimiento colonial Mira que bien me viene esto A ver si se nota 80, sí, 80 al año, sí Si yo lo único que quiero es llegar aquí Y empezar a apoyarme a todos estos Lo raro es que no ver a Castilla por aquí Por ningún lado ¿Castilla está colonizando a África o qué? Hombre, no es mala idea No es mala idea para nada Henry ha muerto Nuevo heredero De este modo permite a nuestras embarcaciones Esto nos permitirá reparar sus barcos A ver nuestro ámbito comunial y comercial Me interesaría a mí también venir para aquí Pero enseguida lo conseguiremos Sin necesidad de pedir nada Vale, vamos a explorar El que podemos Atlántico Sur, Sudamérica Norteamérica Vamos a seguir por Norteamérica Igual deberíamos Vamos a hallar a esta gente La atacará en cualquier momento Francia Paso Polonia parece que ya no lo vuelve a querer Se ha pasado el enfado de la última guerra contra Francia Bueno, que tendría que estar yo enfadado Pero es que lo han recibido Muy bien Muy bien Nuestra primera colonia Ya va a terminarse Vale, exploración y expansión Este va colonial total Pero se ha puesto ideas Muy africanas Digámoslo así Es que África da mucho dinero Con el comercio de esclavos y demás Vamos a utilizar Vamos a utilizar